En una tierra seca y árida, bajo el sol abrasador de Galahad, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los mayores profetas de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Su nombre era Elías, el Tisbita. No necesitaba crónicas escritas para que su fama se difundiera. Su historia hablaba más alto que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías brilló como un faro de verdad, desafiando a reyes y reavivando la fe en un reino sumido en las sombras. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, preanunciada en Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, esperando el regreso de ese mensajero de Dios. Su origen envuelto en misterio solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia afirma su procedencia de Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que solo ampliaba la curiosidad sobre este profeta. Elías no era solo un hombre de palabras. Su resistencia física era notable. La Biblia relata, en 1 Reyes 17, versículo 1, sus palabras desafiantes a Aqab, anunciando una gran sequía por su palabra. Su acto de correr delante del carro de Aqab desde el monte Carmelo hasta Jezreel evidencia su vigorosa condición física. Su viaje estuvo marcado por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de confrontar a Aqab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue milagrosamente sustentado por cuervos. Con el arroyo seco, la orden divina lo llevó a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo acogió, conforme a lo profetizado en Lucas 4, versículo 26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proporcionando milagrosamente alimento continuo. En Lucas 17, versículos 8 a 10, encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, haciendo eco del viaje de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En cierta aldea, mientras Elías continuaba su viaje, ocurrió un encuentro memorable. Diez hombres leprosos, excluidos y desesperados, clamaron por misericordia a Jesús, suplicando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los curados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, evidenciando la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda enfrentando la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Elías, sin embargo, trajo un mensaje de esperanza. Le pidió primero un pan y prometió que los suministros durarían hasta el retorno de las lluvias. Esta promesa ponía a prueba la fe de la viuda, enfrentándola a una elección entre el miedo y la confianza en Dios. El hijo de la viuda, sin embargo, enfermó gravemente. En el pico del desespero, la mujer confrontó a Elías, reflejando el dolor humano ante el sufrimiento. Elías, movido por la compasión y confianza en el poder de Dios, intercedió por el niño, llevando al muchacho a su habitación. Elías clamó a Dios, extendiéndose sobre el niño en un acto de súplica intensa. El milagro ocurrió. La vida volvió al niño. La madre, testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios. En el monte Carmelo, Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba asolada por la sequía y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Acab, al mismo tiempo, enfrentaba una gran hambre en Samaria. Abdías, un devoto seguidor del Señor, desempeñaba un papel crucial, protegiendo a los profetas de Dios de la masacre de Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se dirigió valientemente a cumplir la orden divina. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el enfrentamiento inminente en el monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Abdías, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto. Acab partió en una dirección, mientras Abdías seguía por otra, cada uno con la esperanza de encontrar algo de hierba restante. En el curso de su búsqueda, Abdías se encontró inesperadamente con Elías, reconociendo al profeta. Abdías reverenció, pero también expresó su temor. Sabía de los esfuerzos de Acab por encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Abdías, un hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el miedo a represalias por parte de Acab era palpable. Elías, sin embargo, aseguró a Abdías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un encuentro. Era un enfrentamiento de fe, un preludio para un desafío mayor que estaba por venir en el monte Carmelo. Abdías, obedeciendo a Elías, fue al encuentro de Acab y anunció la presencia del profeta. Acab, al encontrar a Elías, lo confrontó, acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías firmemente refutó, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías, entonces, propuso un desafío decisivo en el monte Carmelo, reunir a todo Israel, incluyendo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera. Era un llamado para que el pueblo decidiera a quién verdaderamente servirían, si al Señor o a Baal. En el monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara, seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje era directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple, pero poderosa. Dos novillos serían preparados, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero sólo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. El pueblo, percibiendo la seriedad del desafío, acordó con la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su novillo, invocando a sus dioses para encender el fuego. Este momento era crucial, no sólo una prueba de fuerza divina, sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, en desesperación, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus plegarias permanecieron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes, en la esperanza de una manifestación divina. Elías, observando la inutilidad de sus esfuerzos, los provocó, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. El desespero de los profetas de Baal creció, pero ni sus voces elevadas, ni sus rituales de autoflagelación, evocaron ninguna respuesta. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Delante de todos, reconstruyó el altar del Señor, que estaba roto y olvidado, usando doce piedras, representando las doce tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Elías preparó su sacrificio con cuidado, colocando la leña y el novillo cortado. Luego ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino tres veces, saturando completamente el sacrificio y la leña, haciendo el desafío aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no era sólo por una respuesta sobrenatural, sino también para que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente hacia Dios. Entonces, el fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo, en reverencia, reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono, El Señor, Él es Dios. Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo Quisón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después del triunfo en el monte Carmelo, Elías anunció a Aqab la llegada de la lluvia. Mientras Aqab se retiraba, Elías subió a la cumbre del Carmelo, humildemente se postró en oración, esperando la señal de la lluvia prometida. Después de siete intentos de su siervo de avistar algún signo en el cielo, finalmente una pequeña nube apareció. Este pequeño signo presagiaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto, el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, un signo tangible de la misericordia y poder de Dios. Pero la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desalentado y temiendo, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Berseba, en Judá, dejando atrás a su siervo. Elías, exhausto y desesperado, se refugió en el desierto. Allí, solo, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desesperación y limitación que todos nosotros en algún momento enfrentamos. En el desierto, Elías, exhausto y desesperanzado, encontró refugio bajo la sombra de un enebro. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y confort. El pan cocido en las brasas y el jarro de agua no eran solo provisiones físicas, sino también una señal de la continua presencia y cuidado de Dios. El ángel, en su segunda visita, animó a Elías a alimentarse para el viaje que tenía por delante. Con la fuerza de esa comida celestial, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Oreb. Este refugio se convirtió en un escenario para una profunda experiencia espiritual y de autoconocimiento. En la cueva, Dios preguntó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desesperación. Esta honestidad ante Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios entonces manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino por medio de una voz suave y delicada. Esta manifestación suave, pero poderosa, era un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y sutiles. Elías al escuchar esa voz suave, cubrió su rostro con su manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración de celo. En respuesta, Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su viaje profético. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha para Israel. Dios también reveló a Elías que había siete mil remanentes fieles en Israel que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. Recibió no solo instrucciones específicas, sino también la garantía de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías partió para cumplir las órdenes divinas. La primera tarea de Elías fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al lanzar su manto sobre Eliseo, Elías señaló la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad de ese momento, dejó sus labores para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y orígenes. Pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición a su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de ese momento, permitió que Eliseo siguiera su corazón. Eliseo, en un gesto simbólico de despedida, sacrificó los bueyes con los que araba y compartió la carne con el pueblo, marcando el fin de su antigua vida y el inicio de su viaje como servidor de Dios. La transición de Elías a Eliseo fue más que un simple encuentro, fue un momento de transformación. Eliseo, al aceptar el manto de Elías, se comprometió con un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Benadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el desenlace de su enfermedad, envió a Azael con regalos a Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Azael estuvo lleno de significados profundos y consecuencias futuras para Siria e Israel. Eliseo, al encontrarse con Azael, transmitió un mensaje ambiguo. Azael se recuperaría de la enfermedad, pero sin embargo, moriría. Este enigma revelaba no sólo el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que Azael desempeñaría en ellos. El profeta, al ver el futuro a través de Azael, lloró. Previó el sufrimiento que Azael infligiría al pueblo de Israel, una visión que lo conmovió profundamente. Azael, confundido con la reacción de Eliseo, no comprendió plenamente el impacto de sus futuras acciones. Al oír la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, cuestionó su propia capacidad para cometer tales atrocidades, pero la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Así, Azael regresó a Benadad, cuya muerte pronto siguió, cumpliendo la palabra profética. La historia de Nabot y su viña sigue. Acap, deseando la viña de Nabot para transformarla en un jardín, le ofreció un intercambio opago. Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. Acap, frustrado e irritado por la negativa de Nabot, regresó a su palacio insatisfecho. Su reacción a esta negativa reveló no sólo su carácter, sino también la corrupción que permeaba su reinado. Jezabel, observando la angustia de Acap, decidió intervenir, iniciando una serie de eventos que llevarían a uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. Ella cuestionó la autoridad de Acap como rey, argumentando que debería tener el poder para tomar lo que deseara. Con astucia y una disposición para el mal, Jezabel planeó una estrategia para obtener la viña, sin considerar la justicia o la moralidad. Actuó de manera siniestra, escribiendo cartas en nombre de Acap y sellándolas con el sello real. Envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, instruyéndolos a organizar un ayuno y montar un juicio falso contra Nabot, acusándolo de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel fue ejecutado meticulosamente. Nabot fue honrado y luego humillado públicamente. Los líderes de la ciudad, siguiendo las órdenes de la reina, posicionaron falsos testigos para acusarlo de blasfemar contra Dios y el rey, un complot cruel que llevó a su muerte por lapidación. La trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue injustamente condenado y asesinado. Su destino fue el resultado de una manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel, bajo el reinado de Acap. Tras la ejecución de Nabot, Jezabel informó rápidamente a Acap que la viña estaba ahora disponible para él. Con Nabot muerto, Acap no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión al mal y a la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acap entró en la viña de Nabot, tomando posesión de ella, la palabra del Señor vino a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acap, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acap sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció la orden de Dios y confrontó a Acap en la viña. Transmitió a Acap el duro mensaje de Dios. Debido a sus actos, habría consecuencias graves, no sólo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabot encontraría a Acap. Acap, al encontrar a Elías, lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acap enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico. Estas profecías eran un reflejo de la justicia divina en respuesta a la corrupción y el mal. La historia de Nabot, Acap y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la codicia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías a Acap era grave y simbólica. Los perros comerían a los que pertenecían a Acap y morían en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que morían en el campo. Esta era una sanción divina para Acap, que influenciado por Jezabel, se había desviado de manera abominable, siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos que Dios había expulsado de Israel. Al oír las palabras de Elías, Acap demostró un cambio de actitud inusual. Rasgó sus ropas y se vistió de saco, un símbolo de luto y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostraba que, incluso en los momentos más oscuros, había espacio para el arrepentimiento. Así sucedió, confirmando el poder de Dios a través de Elías. A pesar de esta manifestación de arrepentimiento por parte de Acap, la historia no termina allí. La dinámica de poder y la intervención divina continúan desplegándose, especialmente en lo que respecta a la sucesión real y la continuación del legado profético. La era de Acap terminó y su hijo Ococías asumió el trono. Herido, buscó la orientación de Baal Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel para confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ococías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ococías con el mensaje de Elías, el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado. Al oír la descripción, Ococías reconoció que era Elías, el tisbita. Ococías, en un intento de confrontar a Elías, envió un capitán con 50 hombres. Pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino. Si él era realmente un hombre de Dios, fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y sus hombres. Y así sucedió, confirmando nuevamente el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso frente a la oposición de los reyes. Ante la insistencia del rey Ococías, un tercer capitán con 50 hombres fue enviado para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que Elías poseía, se acercó con humildad y respeto. Se arrodilló ante el profeta, implorando por la vida de él y de sus hombres. Reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías, el ángel del Señor instruyó a Elías a bajar con él sin temor. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Aqab por la viña de Nabot y la manipulación de Jezabel para conseguirla retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Aqab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Aqab fue un aplazamiento del mal que estaba previsto caer sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. Tras la muerte de Aqab, su hijo Ococías se convirtió en rey. Herido, buscó la orientación de Baal Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al dios de Israel. Elías, instruido por un ángel, confrontó a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo fuera del Señor. Elías transmitió el mensaje divino. Ococías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción representó un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del verdadero Dios. La historia de Elías y Ococías nos recuerda una verdad profunda, un discípulo no es mayor que su maestro, ni un siervo mayor que su señor. Las acciones de Ococías, buscando consejo en dioses falsos, eco de los errores de su padre Aqab, demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que se repitió a lo largo de su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ococías resalta la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentando las fuerzas del rey, se mantuvo firme en su misión de proclamar la palabra del Señor, desafiando las amenazas o el poder terrenal. En el capítulo final de la jornada terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Elías, sabiendo que sería llevado al cielo, instruyó a Eliseo a permanecer en Gilgal. Sin embargo, Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su maestro. Sabía que Elías sería llevado por Dios y su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada etapa de su viaje final. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes del destino inminente de Elías, se acercaron a Eliseo, preguntándole sobre su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba a punto de suceder, les pidió silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba. La jornada continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con el mismo cuestionamiento. Eliseo, con la misma firmeza, reiteró su intención de permanecer al lado de Elías hasta el final. Al llegar al Jordán, Elías realizó un milagro. Golpeó las aguas con su manto y el río se partió, permitiendo que ambos atravesaran en tierra seca. Este acto fue un símbolo poderoso del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una doble porción del espíritu de Elías, un pedido que reflejaba su aspiración de ser un fiel servidor de Dios, como lo había sido Elías. La partida de Elías marcó el fin de una era y el inicio del ministerio de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena, exclamando en admiración y pesar. Tras la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias ropas en dos, un acto que simbolizaba el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio, como el principal profeta de Israel. La travesía del Jordán, la ascensión de Elías y la petición de Eliseo por una doble porción del espíritu de Elías, son eventos cargados de simbolismo y significado. Representan la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Tras la ascensión de Elías, Eliseo volvió solo, llevando el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, una señal de que la misión profética de Elías continuaría a través de Eliseo. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo. Se acercaron a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. Esta transición marcó el inicio del ministerio de Eliseo como el principal profeta de Israel. A pesar del reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías, hubo una petición de los hijos de los profetas para buscar a Elías. Eliseo, conociendo el destino de su maestro, dudó inicialmente, pero finalmente cedió ante su insistencia. La búsqueda, sin embargo, resultó infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú. Utilizó la palabra profética de Elías como justificación para erradicar completamente la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre la familia. Jehú, en su campaña para purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab, eliminó a todos los asociados y familiares de Acab en Jezreel. Su celo por cumplir la palabra de Dios fue implacable, marcando un periodo de gran cambio y purificación en Israel. En el camino a Samaria, Jehú se encontró con los hermanos de Ococías, rey de Judá. Tras ordenar que fueran capturados, sin dudarlo, los ejecutó, continuando su misión de destruir a todos los vinculados a la casa de Acab. Jehú también se encontró con Jonadab, hijo de Reqab, con quien formó una alianza. Jonadab, conocido por su devoción al Señor, fue invitado por Jehú a ser testigo de su celo por la pureza de Israel, un acto que simbolizaba la renovación y el compromiso con la verdadera adoración a Dios. Jehú continuó su purificación en Samaria, eliminando todos los remanentes de la casa de Acab. Su compromiso en cumplir la palabra de Dios, tal como fue pronunciada por Elías, fue un momento crucial en la historia de Israel, representando un retorno a la obediencia y al temor al Señor. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios. También destacan la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. Las vidas y el ministerio de Elías y Eliseo quedan como testimonio de la intervención divina y la fidelidad constante de Dios hacia su pueblo, recordándonos la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado a Dios. A través de las narrativas de Elías y Eliseo, se nos ofrece una visión profunda de la relación dinámica entre Dios y sus profetas, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina en los momentos más críticos. Estas historias no sólo nos hablan de milagros y desafíos superados, sino también de la profunda humanidad de estos hombres de Dios, quienes experimentaron tanto el poder divino como la vulnerabilidad humana. Eliseo, al tomar el manto de Elías, no sólo heredó una posición de autoridad profética, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio fue caracterizado por milagros que reflejaban los de Elías, pero también por un enfoque compasivo hacia las necesidades de la gente común. Desde la purificación de las aguas de Jericó hasta la multiplicación del aceite de la viuda, Eliseo demostró que el poder de Dios no estaba limitado a los actos de juicio, sino que también se manifestaba en actos de misericordia y provisión. La transición del ministerio de Elías a Eliseo también ilustra un principio importante en la obra de Dios, la sucesión y la mentoría. Así como Elías preparó a Eliseo, este último también invirtió en la siguiente generación, simbolizado en la escuela de los profetas. Esta cadena de transmisión de conocimiento y sabiduría espiritual subraya la importancia de preparar a líderes que puedan llevar adelante la misión de Dios, asegurando que su palabra y sus obras continúen impactando al mundo. Además, la historia de Elías y Eliseo nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. En un tiempo donde el poder político y la corrupción amenazaban con desviar a Israel de su camino, Dios intervino de manera poderosa para reafirmar su autoridad y sus promesas. A través de sus profetas, Dios no solo desafió a los reyes y a las estructuras de poder, sino que también proveyó de manera milagrosa para las necesidades de su pueblo, recordándonos que no hay aspecto de nuestra existencia que escape a su cuidado y provisión. La vida de estos profetas nos anima a permanecer fieles en nuestra caminata con Dios, aún frente a la adversidad y el desaliento. Elías y Eliseo enfrentaron momentos de profundo desánimo y soledad, pero también experimentaron la presencia consoladora y fortalecedora de Dios. Sus historias nos recuerdan que, incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para renovar nuestras fuerzas y guiarnos hacia adelante. Las vidas de Elías y Eliseo son un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios hacia sus siervos y hacia su pueblo. Nos recuerdan que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres de la vida, podemos confiar en que Dios se está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Nos invitan a vivir vidas de obediencia, servicio y fe profunda, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano y que, al final, seremos testigos de su gloria y poder manifestados en nuestro mundo. Así, las historias de Elías y Eliseo no sólo nos ofrecen relatos de fe y milagros en tiempos antiguos, sino que también proporcionan principios atemporales aplicables a nuestra vida espiritual hoy. Cada narrativa, cada milagro y cada prueba atravesada por estos profetas sirve como un espejo en el que podemos reflejar nuestras propias jornadas de fe, aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Uno de los mensajes más resonantes de sus vidas es el poder de la oración y la dependencia de Dios. Tanto Elías como Eliseo vivieron en una comunión constante con Dios, buscando su voluntad y su dirección en cada paso. Esta relación íntima con el Creador les permitió actuar con audacia y confianza, incluso en las situaciones más desafiantes. Nos recuerdan que, más allá de nuestras propias capacidades, es en la fortaleza de Dios donde encontramos la verdadera eficacia y propósito para nuestras vidas. Además, la historia de estos profetas destaca la importancia de la valentía moral y espiritual. En un tiempo en que la fe verdadera era constantemente desafiada por la idolatría y la injusticia, Elías y Eliseo se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando a los poderes terrenales y espirituales de su tiempo. Su ejemplo nos inspira a tomar postura por lo que es correcto, a defender la verdad y a vivir nuestras vidas en una rectitud que honre a Dios, incluso cuando enfrentemos oposición o incomprensión. El legado de Elías y Eliseo también subraya la importancia de la mentoría y el discipulado en la fe. La transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia es vital para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad de creyentes. Al igual que Elías preparó a Eliseo para continuar la obra de Dios, estamos llamados a invertir en aquellos que nos rodean, compartiendo nuestra vida y nuestra fe, para que el cuerpo de Cristo se edifique y se fortalezca de generación en generación. La vida de estos profetas nos enseña sobre la soberanía y la providencia de Dios. A través de cada prueba y cada victoria en sus vidas, vemos la mano de Dios moviéndose de manera poderosa para cumplir sus propósitos divinos. Nos recuerdan que Dios está en control, trabajando todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y que están llamados según su propósito. Elías y Eliseo no solo fueron instrumentos de Dios en su tiempo, sino que sus historias continúan hablándonos hoy, animándonos a vivir una vida de fe profunda, valentía, compromiso y dependencia total en Dios. Nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, a la soberanía de Dios y a encontrar en Él nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro mayor propósito. que sus vidas sean un faro de luz para nosotros, guiándonos a una relación más profunda y significativa con el Dios eterno, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Al reflexionar sobre las vidas de Elías y Eliseo, nos encontramos con un llamado a la introspección y al crecimiento espiritual. Sus historias no solo narran eventos extraordinarios y milagros, sino que también nos muestran el corazón de hombres que, a pesar de sus propias debilidades y luchas, buscaron fervientemente seguir la voluntad de Dios. Esta búsqueda de la santidad y la obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a examinar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración es otro tesoro espiritual que podemos extraer de sus vidas. Elías, en particular, nos muestra el impacto de la oración persistente y ferviente. Su oración por lluvia no fue un acto pasajero, sino un compromiso profundo con la intercesión, esperando contra toda esperanza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que la oración efectiva no es tanto acerca de la cantidad de palabras, sino de la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra lección valiosa que se destaca en sus historias. A pesar de los poderosos milagros que Dios realizó a través de ellos, Elías y Eliseo no buscaron la gloria para sí mismos, sino que siempre apuntaron a la soberanía y la majestad de Dios. En una era donde la autopromoción es frecuente, su ejemplo nos insta a vivir vidas marcadas por la humildad y el reconocimiento constante de que todo buen don y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. La fidelidad de Dios es quizás la lección más reconfortante en las vidas de estos dos profetas. A través de cada desafío, cada necesidad y cada momento de desesperación, Dios demostró ser fiel. Esta fidelidad no sólo se manifestó en la provisión y protección, sino también en la guía y corrección amorosa. Al enfrentarnos a nuestras propias pruebas y dificultades, las historias de Elías y Eliseo nos aseguran que podemos confiar en la fidelidad de Dios, quien nunca nos abandona ni nos deja solos. Las vidas de Elías y Eliseo trascienden los siglos y continúan hablando poderosamente a nuestros corazones hoy. Nos invitan a vivir con una fe audaz, una oración persistente, una humildad genuina y una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Que sus historias inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y comprometida con Dios. Que podamos, como ellos, dejar un legado de fe y obediencia que impacte no sólo a nuestra generación, sino también a las que vendrán después de nosotros para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. En este camino de reflexión sobre las vidas de Elías y Eliseo, llegamos a un punto de inflexión donde el legado de estos profetas se convierte en un espejo para nuestra propia jornada espiritual. La historia no sólo nos cuenta lo que fue, sino que ilumina lo que podemos ser cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. A través de sus vidas, se nos invita a cultivar una relación más íntima y poderosa con nuestro Creador, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia y la fidelidad a su llamado. El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en medio de una cultura que se alejaba de sus caminos, nos desafía a ser portadores de luz en nuestra propia generación. En un mundo marcado por la incertidumbre y la relatividad moral, el ejemplo de estos hombres de Dios nos llama a ser firmes en nuestras convicciones, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad. Su valentía y determinación también nos inspiran a enfrentar los desafíos de nuestra época con fe y esperanza. Al igual que Elías confrontó a los profetas de Baal y Eliseo, extendió gracia y sanidad a aquellos en necesidad. Estamos llamados a ser agentes de cambio, usando los dones y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir y transformar nuestro entorno.